sin más interrumpiones sin más interrupciones sin más preámbulos le damos paso a los embajadores del ala que nos van a contar más hoy de todo recuerden que la dinámica de hoy es que vamos a conocer un poco sobre el ala en general y después también hacer una profundización en los temas del ecosistema bueno hola me acaba comenzar y les voy a dar un breve resumen de lo que hemos hecho en los anteriores días entonces vamos a estar con que es la 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 es latinoamericana de chica leadership academy o la academia de liderazgo latinoamericano es una organización sin fines de lucro que lleva desde 2017 saben qué significa eso en este año cumplimos seis años empoderando a los jóvenes latinoamericanos que lideren el cambio y como vemos bueno esto mediante encontrar desarrollar y conectar a las próximas generaciones de líderes latinoamericanos a que tienen una red de apoyo para que juntos creen un impacto positivo en sus comunidades a lo largo de todo este tiempo hemos apoyado a más de dos mil jóvenes líderes los cuales el 70 el 90 por ciento ha recibido ayuda financiera el 70 por ciento de las comunidades representan la latinoamérica el 56 por ciento ha colaborado en un proyecto estudiantil o proyecto de impacto social y con todos estos proyectos de impactos sociales hemos apoyado a más de 85 mil personas ahora bien cuál es el paso y yo ya me estaba adelantando ando emocionada pero el primer paso para ser parte de esta increíble familia de esta experiencia revolucionaria son los campamentos virtuales y presenciales estos tienen la duración de cinco días en caso de los virtuales siete días en caso de los campamentos presenciales que se han aperturado este año así que nos vamos a ver por colombia si es que se animan a postular estoy segura de que sí estos en realidad brindan una gama gigantesca de herramientas y conexión del liderazgo para poder realizar una transformación social y personal súper profunda van a poder también encontrar una red de apoyo gigantesca no solamente de con sus peers con sus compañeros de campamento sino con todo el staff y muy pronto dentro del ecosistema como pueden ver aquí tenemos dos opciones que son los campamentos virtuales y los campamentos presenciales los campamentos virtuales bueno son súper accesibles así que existen muchísima diversidad existen también ayudas ayuda económica disponible para todos tienen que solamente completar un formulario ya están y como les entendía mencionando los campamentos presenciales que se han aperturado para este año van a ser dos campamentos en inglés y en español y se llevarán a cabo en medellín colombia en la casa de lana que muy probablemente la estén aperturando en mitad de este año verdad sí mitad de este año así que pasemos después de este primer paso que nos sigue la historia dentro del ala no termina aquí porque hay muchísimas fechas que tienen que tener al tanto para poder postular ya me estaba queriendo ir para el ecosistema o pueden ver para los campamentos virtuales para cada uno de los idiomas que quieren aplicar tienen fechas establecidas para portugués del 3 al 7 de julio en español en inglés así sucesivamente igual a los campamentos presenciales así que copiense muy bien estas fechas el 8 de febrero cierran deadlines para campamentos presenciales y el 20 de febrero cierran deadlines para campamentos virtuales no se les puede pasar estén atentos a esas fechas básicamente los campamentos sirven como una puerta de entrada hacia nuestro ecosistema hacia un mundo lleno de oportunidades porque los campamentos como les decía solamente es el primer paso para ser parte de la experiencia nuestro ecosistema en que se basa vamos a ver más de cinco mil horas y 25 oportunidades de desarrollo profesional personal van a encontrar voluntariados interships van a poder hacer pasantías dentro del ala dentro de otras empresas etcétera oportunidades de desarrollo también tienen la academia que son tres meses donde van a poder conectar y profundizar más a fondo sobre el liderazgo sobre actividades sociales en medellín colombia hablamos al siguiente aquí camino al ala como les decía nuestro primer paso campamentos segundo paso ecosistema mundo de oportunidades y ya son parte de la comunidad ya son parte de la familia lala muy bien que estamos buscando desde el ala en los participantes en los candidatos en los líderes y las personas que tienen potencial de líder porque no necesitan tener un gran camino dentro de proyectos no deben tener no sé un emprendimiento gigantesco pueden tener una idea o quieren hacer algo un cambio dentro de sus comunidades está perfecto está increíble con tal de que tengas entre 14 y 20 años eres súper bienvenido tienes entusiasmo por cambio social tienes un proyecto aquí estamos para ti también tienes alguna iniciativa potencial empiezas a descubrir algo dentro de ti que te mueve que te que te está como moviendo el piso pues eres un agente de cambio un proceso o ya lo eres y tienes todo el potencial para poder liderar el cambio dentro de latinoamericano iban nos va a contar un poquito más acerca de ayuda financiera que estoy segura de que muchos de ustedes tienen preguntas sobre esto así que iban todo tuyo bueno muchísimas gracias de que como tú lo dices pues muchas personas tienen dudas sobre esto de cómo financiar el campamento del ala y si les cuento un secreto yo no pagué nada para entrar al ala les voy a contar un poco más sobre este secreto este secreto se define en dos fases fondo de becas y recaudación de fondos cuando estás aplicando al ala te preguntan puedes pagar el campamento bueno ahí yo puse que no quiero aplicar al fondo de becas me dieron el 50% de beca pero dije quiero seguir buscando un poquito de más beca que puedo hacer me metí al programa de recaudación de fondos aquí la gente es muy flexible y te enseña muchas formas de juntar fondos por ejemplo creando un vídeo mostrando tu historia y publicándolo en distintas plataformas recaudar fondos y así poder financiar al ala o por ejemplo lo que yo hice hacer rifas por ejemplo rifar un pastel para juntar dinero y así financiar al ala entonces la gente es muy flexible en ala como les digo porque si participas mucho en estos programas de recaudación de fondos los del ala dicen ellos muestran entusiasmo ellos se merecen más beca y te becan más o por ejemplo hay tres meses para poder pagarlo el primero te da el 50% o sea debes de pagar 50% de lo que te resta el segundo mes el 25% y el tercer mes 25% lo que significa que no tienes que tener todo recaudado al inicio otras formas pues es el aporte personal porque pues te hacen un estudio socioeconómico y si puedes pagar algo pues adelante verdad o si no pues también hay distintos patrocinios de distintas empresas a las que puedes buscar y que te patrocinan poder participar en el ala entonces ahora le doy un paso a Dani que va a poner un espacio de pequeñas preguntas gracias gracias a ambos aquí también en pantalla les dejamos los costos de cada campamento presencial y virtual este tema como nos acaba de contar Iván es muy importante ayer tuvimos la llamada de y el espacio de la la puertas abiertas donde hablamos de ayuda financiera y creo que Iván no lo pudo resumir mejor que como cuando dijo que nos iba a contar un secreto y que no pago nada para entrar al ala eso define el programa de ayuda financiera en verdad gracias gracias a Iván a Dextre bueno hasta aquí vamos a hacer dos cosas la primera es si tienen o si comienzan a tener preguntas de estos temas generales pueden dejarlas en el chat o también hay un botón para preguntas y respuestas y las vamos a estar respondiendo durante la llamada tanto en el chat o mientras vamos hablando y también al final vamos a tener un espacio de preguntas y respuestas esto es un camino que vimos ayer como mencionábamos simplemente y como lo vimos hoy los pasos son concretos en cuanto a aplicar llenar el formulario esperar el resultado participar en todo el proceso de ayuda financiera en caso de que la requieran los pagos los campamentos y luego la participación en el ecosistema y en la comunidad pero hay partes más importantes hoy antes de pasar a próximos pasos y antes de dar ya la información concreta de próximos pasos y abrir el espacio de preguntas y es que vamos a hablar sobre las oportunidades del ecosistema si vieron ahora Dextre nos contó que hay más de 25 oportunidades distintas para solamente y exclusivamente los la líderes que es como llamamos a quienes hacen parte de la comunidad del ala una vez han pasado por los campamentos y ese va a ser el tema de hoy y también nos van a estar guiando nuestros embajadores así que les paso de nuevo la palabra para que nos guíen por este camino del ecosistema en Lala Encantadísima, bueno, en realidad nosotros tres, Iván, Renzo y mi persona hemos tenido la oportunidad de participar en muchos de estos espacios de oportunidades dentro de Lala, dentro del ecosistema, dentro de la familia después de pasar por nuestro campamento. Algunos tuvieron la oportunidad de tener un campamento presencial otros virtual como persona de Iván así que, Renzo, si nos puedes comentar un poquito más acerca de cuáles han sido estas oportunidades que tal vez están abiertos muchos caminos en tu vida personal, en tu vida académica, en tu vida personal, cuéntanos Muchas gracias, Dextre, por el pase y sí, en realidad, yo no pensaba que en Lala podría haber tantas puertas tanto para mi desarrollo personal como desarrollo profesional la verdad, algo muy importante que mencionó Dextre fue que no necesitas ser un líder, sino tener potencial de líder y eso realmente yo no confiaba antes de aplicar es algo que siempre cuento, que antes de aplicar a Lala yo no sabía ser un líder no sabía si tenía como las suficientes actividades extracurriculares a mí solo me gustaba ayudar a las demás personas y saber de que podía ayudarles a conseguir y eso fue lo único que me motivó como para pensar puedo tener potencial de líder gracias a Lala me di cuenta de eso gracias a Lala, pues luego de todas las actividades del campamento virtual que yo accedí me ayudaron a construir esa imagen de liderazgo que me faltaba y realmente tener esa confianza de... soy un líder, ¿no? y después se presenta esto bueno, cuando yo recién salí del DICAMP recién se estaba creando toda la idea de un ecosistema de oportunidades porque Lala tenía muchas oportunidades y luego pues lo fueron organizando poco a poco empecé como voluntario voluntario del equipo de mentorías porque dije, bueno, es algo que me llamó la atención o sea, a mí me llamó la atención mucho el análisis de datos había hecho un voluntariado había hecho un voluntariado antes con bases de datos y pues dije, me llamó la atención voy a intentarlo estuve ahí por tres meses y luego este... Lala empezó a dar oportunidades profesionales a sus exalumnos a los dos líderes en un programa que se llama los coordinadores de alumni y yo fui parte del primer grupo de coordinadores de alumni éramos 10 personas que estábamos encargados de ayudar a diferentes áreas del Lala o sea, tú estabas trabajando con las personas del staff es algo increíble porque la flexibilidad que tiene Lala es desde antes dentro del DICAMP después del DICAMP incluso el ambiente laboral es hermoso la verdad fue algo que que me ayudó mucho a seguir desarrollando mis habilidades a seguir confiando en mí y se me hace muy difícil porque luego de dos años estando aquí realmente puedo ver en retrospectiva todo lo que he crecido y todas las habilidades que he ganado y todas las oportunidades nuevas que estoy teniendo entonces el Lala realmente te puede cambiar la vida si tú te permites eso hay oportunidades para todo tipo de personas tenemos un programa de mentorías donde te conectamos con personas top personas que están enseñando en las mejores universidades personas que tienen sus propias empresas que están en el mundo de impacto social si tienes un proyecto o quieres tener un proyecto tenemos el programa de pasantías que te ayuda a conseguir esta experiencia laboral si es que recién estás entre 17 18 años tratando de saber qué quieres hacer cómo puedes apoyar a tu comunidad y también tenemos otros grupos más creativos como tenemos un grupo de comunicaciones tenemos un grupo de traducciones he sido parte al menos una pequeña parte de todos esos grupos y la verdad la experiencia con todas las personas que están dentro de Lala es increíble y si es que yo hubiera seguido esta información antes también hubiera sido una de esas grandes motivaciones para seguir conociendo ese tipo de personas que tienen los mismos intereses que yo y que realmente puedas aprender de ellos porque aprendes muchísimo de estas personas eh como iba a repetir nada más es un poquito de confianza en ti pensar que tienes el potencial de liderazgo y todas las oportunidades que Lala te puede brindar luego del campamento eh te van a permitir cambiar otra la vida van a permitir cambiar esa visión que tienes de ti de tu comunidad y esa visión de liderazgo que tienes de ti tal vez ahora no lo veas eh pero confío un poco en ti y y vas a ver de que eh realmente vale la pena y y y eso gracias por permitirme aquí también liberarme y y y es un concepto muy bonito dentro de Lala que es ser vulnerable y dejar a las personas ver quien realmente eres gracias Renzo gracias Renzo he tenido la oportunidad de 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 ver tu tu camino en Lala como como parte del equipo como mencionabas desde hace dos años contándonos la experiencia de cómo funciona esa parte del ecosistema esa oportunidad de poder trabajar en Lala eh siendo alumno en un proyecto específico eh he visto tu crecimiento y tu desarrollo ahí pero más tarde si nos da tiempo quisiera volver a que nos cuentes qué programa manejaste porque también hace parte del ecosistema que es todo lo de mentorías pero mientras tanto eh le le quiero pasar la palabra a Dextre para que nos cuente un poco de otro programa dentro del ecosistema que es súper interesante también sí claro que sí eh bueno para darles un poquito de contexto algo que me gusta siempre decir dentro de estos espacios donde contamos historias muchas experiencias es que los LALIDERES no podemos explicar cómo se siente ser parte de un campamento o ser parte de un ecosistema es una experiencia que deben vivirla que deben experimentarla ustedes mismos porque cada uno llega de distintas formas por ejemplo yo llegué en un momento el año pasado terminaba el colegio y no sabía qué hacer con mi vida básicamente estaba como que o tengo la oportunidad de tomar un año sabático y y permitirme tal vez postular y mirar a mayores oportunidades en el extranjero o desde mi punto de vista como era de conformismo entre comillas o me quedo aquí voy a la universidad que tenga algo que tal vez me gusta porque no estaba ni siquiera segura de que me gustaba en ese momento y me quedo luego inició la primera semana de Lala los primeros días y me cambió 360 la vida como dice Renzo te cambio un montón empiezas a ver cosas que no veías en tu persona y desde que abrió el ecosistema para mí yo me volví loca postulé 800 oportunidades y no fue más que ser de la comunidad de Lala una y otra vez recuerdo que estaba mi primer acercamiento con el ecosistema fue programa de mentorías donde en realidad nos estaba bombardeando de mensajes y de correos diciéndonos ¿qué tal? ¿cómo le está? ¿qué tal la experiencia? y yo recontra chévere como que a mitad de año ya sé que estudiar o ya sé más o menos lo que me gusta yo estaba re emocionada porque no era todo sino que también me dirigía a ser voluntariado en el equipo de Surrey Channel Team donde básicamente nos encargábamos de seguir fortaleciendo la comunidad de Lala con las historias de los líderes de su recorrido dentro del activismo dentro de su vida personal con sus familias etcétera y luego a pesar de de tener muchas oportunidades gracias al cielo se abrió una que se llama University Placement yo un poco antes de la mitad de ese año había decidido que me voy a viajar voy a la cena en la piscina voy a aplicar a la universidad en el extranjero vamos a ver qué tal va sin miedo al éxito como dicen algunos y esta oportunidad que lanzó Lala como primer como primer cohort como primera verdad como la primera vez porque antes había como un pick up de ayuda en el proceso de postulación de Estados Unidos pero no había un programa como tal dentro de Lala y esta fue la primera vez que lo lanzaba y bueno fue alucinante fueron seis meses potentísimos nos brindaron un montón de charlas informativas porque como estudiantes internacionales desconocemos mucho acerca del proceso de postulación del sistema de las universidades de Estados Unidos y toda una vaina gigantesca y muchas veces te sientes solo entonces tener la comunidad y saber que hay personas que también están postulando y que no solo son personas cualquiera de otros países sino que son personas también de la comunidad de Lala que han experimentado varias cosas que también se alinean a lo que a ti te gusta o a la que tú no pero han vivido lo mismo que tú de alguna u otra forma fue súper lindo no me sentí sola en ningún momento de estos seis meses que fueron tan atroces horribles pero bueno cada uno vive de distintas formas del proceso de postulación en especial universidades de Estados Unidos fue como a niño al dedo ese programa me dio un montón pude definir muchísimas cosas no te imaginas la comunidad de Lala varios líderes en el extranjero no solamente en Estados Unidos también en Bélgica en Canadá en BK y es de verdad un primer paso para que puedan conocer y adentrarse dentro de este mundo de permitirse como dice Renzo aprender más de uno mismo y tal vez atreverse a algo nuevo que en algún momento no pensaban que podían lograrlo y sucede si se puede si se puede como dicen si se puede con mucho esfuerzo con muchas ganas con mucha resistencia y con mucho amor de personas de parte de Lala apoyándote detrás se siente mucho el cariño el amor y la resiliencia con todo el proceso así que invitadísimos a que en primer lugar entren en los complementos y después se arriesguen a tomar el programa sin más Dani te paso nuevamente la palabra gracias Dextre gracias por compartirnos con tu energía siempre todo tu camino en Lala ese programa de acompañamiento a postulación a universidades para mí es uno de los más interesantes porque muchos de ustedes están en ese momento de la vida donde están en ese paso y Lala los puede acompañar es un programa nuevo dentro del ecosistema como nos contaba Dextre el primer piloto se hizo con postulación a universidades o acompañamiento a postulación a universidades en Estados Unidos pero a medida que el ecosistema crece a medida que recibimos más alumnos queremos ampliarlo también a otros países ahora quisiera darle la palabra a Iván para que nos cuente de un programa nuevo también que es un programa que me gusta mucho porque es prácticamente un hijo una hija de todos estos esfuerzos de llevarle Lala a más personas y aparte porque Iván es el más el más nuevo tal vez de este grupo que tenemos hoy y ya está en el ecosistema es decir es algo que pueden hacer inmediatamente el ecosistema es algo que aparece inmediatamente ustedes terminan el campamento así que Iván cuéntanos un poco del programa de embajadores muchísimas gracias como lo mencionas ya hubo como tres meses en el primer programa que adentro que es embajadores y pues escuchando por ejemplo a la gente admiro mucho llevan muchos programas que me han contado y la emoción de estar en Lala siempre mejorando pues anima a los demás a seguir avanzando entonces embajadores primero que nada sin embajadores yo no estaría aquí gracias al programa de embajadores yo estoy aquí con ustedes platicándoles todo lo que es Lala y eso me alegra muchísimo porque ahorita estoy ahorita con ustedes para impulsar cosas que entren a Lala me ha dado muchos aprendizajes por ejemplo cómo hablar en público desde en línea hasta presencial en línea te dicen cómo acomodarte en cámara en el mero centro que no sobre mucho espacio ser muy expresivo para llegar a todas las personas e igual en persona evitar tics te dicen cómo evitar por ejemplo que repitas muchas cosas entre otras cosas algo que me gusta mucho de estos programas es que todos los miembros apoyamos mucho si alguien está nervioso todos los demás le dan ánimos si necesitas algo yo sé que puedo contar con Dextre con Renzo con Dani con Carla y me pueden ayudar en lo que yo quiera gracias al programa de embajadores sé hablar muy bien sobre Lala y tenemos el trabajo de inspirar a todos ustedes a que entren a más líderes que entren a la academia en 3 o 4 meses que llevo en este programa de embajadores he nominado aproximadamente a 40 personas aquí en Lala esto es increíble porque mi sueño es que muchas más personas logren participar y vivir esta experiencia como yo lo he hecho y como Dextre lo he hecho el programa de embajadores inspira muchísimo y me alegra estar muchísimo en él porque ahora cada vez que veo mi correo veo un correo de embajadores veo un correo de Lala Opportunities en el que me invitan a acampamentos en Estambul en Suecia en muchísimos lugares y sé que no sólo puedo crear una red en toda Latinoamérica sino en todo el mundo Lala crea una red en todo el mundo y si tú quieres crear una red de apoyo de amigos en todo el mundo ayudar a tu comunidad les prometo que Lala es lo mejor que puedes tener y te da un gran paso para que en el futuro tengas una excelente vida por favor entren a Lala gracias Iván además Iván como lo mencionaste ha sido gran parte la suma ha sido gran parte de la sumatoria de muchos esfuerzos que estamos haciendo para llevar a Lala a más personas Iván como embajador acabo de nominar a 40 compañeros compañeras en México que espero que apliquen espero que haya algunos acá no sé si reconoces algunos o algunas Iván pero ha sido gran parte la razón para que estén muchos de ellos y muchas de ellas acá entonces gracias por eso yo creo que tenemos tiempo me gustaría volverme a Renzo para que nos cuente más de a nivel personal uno de los programas o tal vez el programa que más me gusta dentro del ecosistema de Lala que es el programa de mentorías Renzo ya nos contó un poco de qué es o cómo funciona cuál fue su experiencia trabajando dentro de Lala siendo pasante dentro de Lala a través de una pasantía pagada a medio tiempo en un proyecto específico eso es una cosa del ecosistema pero además de Renzo mientras trabajaba en eso lo que estaba haciendo era trabajar en otro en un proyecto del ecosistema como tal que son las mentorías que aquí entre paréntesis me parece ese programa el más interesante de Lala o uno de los más interesantes porque los mentores siempre son una herramienta muy importante a lo largo de la vida es una herramienta y un recurso que yo creo que en ningún momento de la vida se subestima tal vez tengamos 40 a 60 años y tener mentores va a ser algo muy importante y qué mejor que empezar a tenerlos desde ya obviamente así que Renzo cuéntanos un poco de cómo funciona ese otro programa del ecosistema que es poder tener acceso a mentores o a mentoras sí claro el programa de mentoría es uno de los programas que más más personas tiene es una de las oportunidades que más este las líderes optan después de su campamento porque en realidad todos necesitamos de alguien que ya haya tenido experiencia para que o nos aclara las ideas o nos ayude con algún objetivo que tenemos o que nos ayude a plantear objetivos que es uno también de los objetivos valga la redundancia que algunos de los líderes tienen este programa son cuatro meses eh donde tú puedes optar por dos tipos de mentoría hay una mentoría personal que va más enfocado en o conocerte mejor o cómo este desarrollar habilidades personales no sé eh acerca de manejar mejor tu tiempo construir hábitos más saludables etcétera es una opción de mentoría otra opción de mentoría que también es muy pedida es la mentoría profesional que está más enfocado en adquirir habilidades profesionales no sé si es que estás interesado en saber más acerca de aspectos económicos no sé eh estudios políticos o o por otro lado también tú tienes tú no sé tienes un proyecto que quieres traerlo a vida o ya tienes un proyecto y quieres saber cómo acelerarlo eh todos estos ejemplos de objetivos que la mayoría de las líderes tienen y lo que es el programa de mentorías es conectarte a ti con una persona profesional que es parte de la red del ALA y los juntamos los hacemos match por cuatro meses donde durante ustedes van a hablar eh sobre cómo pueden hacer las cosas juntos porque algo muy importante que Dani dijo es de que todos necesitamos soporte para cualquier actividad si es que nosotros queremos hacerla bien o si es que nosotros no sabemos cómo hacerlo y la mayoría de aquí tiene entre catorce dieciséis años dieciocho años están recién como empezando a saber qué quieren hacer por el resto de su vida o al menos por esta etapa de su vida y es por eso que el programa es uno de los programas que que más ha ayudado a las personas una vez que las personas terminan el programa dicen wow sé que la persona que he conocido aquí el mentor o la mentora que he tenido me va a ayudar durante toda mi vida hay personas que han hecho proyectos con sus mentores y les ha salido muy bien hay personas que se siguen viendo con sus mentores eh hacen mentorías extra después de que termine el programa es una muy buena oportunidad sobre todo si quieres seguir creciendo si quieres adquirir algo o realmente poner todo lo que has tenido en tu cabeza esas ideas en acción y posiblemente vengan como sorpresas para el próximo ciclo que no quiero hacer como mucho spoiler pero el programa como va a mejorar un poco más para que ustedes si es que son parte del próximo programa van a tener como muchas más herramientas pero sí como dijo Dani es es un gran programa pueden preguntarle eh podría ser muchísimas historias que he leído durante los los formularios de evaluación acerca de de qué tan eh cuál fue el impacto que este programa tuvo en las personas pero a manera de resumen como les digo esas personas también te cambian la vida en realidad toda actividad del aula te cambia la vida desde las personas que están afuera las personas que están adentro las actividades los espacios los espacios es increíble es increíble es como una organización de suel en realidad y y es muy bonito eh que hayan este tipo de oportunidades para personas que recién están creciendo y que están construyendo como un futuro tal vez para ellos o para su comunidad o para su país o cualquiera que sea el objetivo que ustedes tienen en la obra gracias Renzo y en parte de eso que dices es gracias a ustedes también a cada a cada la líder que entra a los que ya están a los que van a entrar próximamente en verdad todo eso se construye alrededor de la comunidad que ustedes generan entonces eh eso es muy importante ahora vamos a pasar a a otra cosa nunca antes vista en la historia del ala hoy estamos llenos de sorpresas primera vez que vamos a hacer lo que sigue pero antes me gustaría recapitular un poco de lo que hemos hablado que es el ecosistema y voy a recapitularlo de una manera muy rápida y muy sencilla como me gusta a mí explicar cuando me preguntan ay ¿qué es Lala? a mí me gusta decir Lala es como un parque de diversiones Lala es un parque de diversiones eh cuando uno va a un parque de diversiones pues uno solamente puede entrar por un lugar que es por la entrada ¿cierto? eso es muy obvio eh en Lala la entrada son los campamentos todo el mundo tiene que pasar por ahí todo el mundo pasa por la entrada al parque de diversiones y en los campamentos les vamos a dar a ustedes herramientas para continuar en su camino de desarrollo de liderazgo de encontrar su propósito de identificar causas y motivaciones es como cuando a uno a la entrada del del parque de diversiones le dan un ticket con el que vas a poder entrar o te ponen algo en tu muñeca con el que vas a poder entrar al resto de atracciones cuando pasas esa entrada y ves el parque de diversiones abriéndose ante ti eh es como cuando Lala terminas el campamento y vas a ver abrirte abrirse ante ti un mundo de oportunidades como lo son el programa de mentorías el programa de pasantías el programa de acompañamiento a postulación a becas el programa de embajadores programas de voluntariado hacer parte del equipo audiovisual hacer parte del del comité de diversidad e inclusión muchísimas cosas entonces eso es Lala imagínenselo como un parque de diversiones ustedes van a pasar por el campamento que es la entrada y luego van a quedar con un ticket para uso exclusivo de ustedes en todas las atracciones que quieran eso es el ecosistema y ahora como tenemos a los mejores embajadores del mundo dijeron ¿por qué no hacemos preguntas entre nosotros? preguntémonos cosas y nos respondemos así que vamos a pasar a una sección nueva antes de abrir preguntas a todo el mundo en donde vamos a tener a Iván a Dextre y a Renzo haciéndose preguntas entre ellos ¿qué es eso? ¿cómo funciona? vamos a ver bueno esto va a funcionar de la siguiente manera preparé preguntas a estos expertos de Lala porque la verdad yo también quiero conocer más sobre Lala porque en tantos programas que han estado quiero que me inspiren y para yo meterme también en esos programas entonces el primero va para Dextre y es sobre la aplicación a universidades que es de ¿cómo cambió tu perspectiva de aplicar a universidades en el extranjero antes y después de entrar a Lala? pucha que brutal yo durante el primer los primeros seis meses del año pasado estuve buscando por todas partes como sea apoyo para el proceso de postulación porque hay muchas cosas que te meten con el college list en las cartas de recomendaciones en ensayos y todo un menjunje de tantas cosas que no sabía cómo controlarlo ¿no? entonces cuando abrió el programa de University Placement Institute dentro de Lala de verdad se volvieron a abrir los ojos porque un buen tiempo que no sabía nada de Lala a pesar de los comentarios en el que estaba como tal una conexión directa con el staff de personas dentro de 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 todo este mundo e inclinadas a la postulación de Estados Unidos pues era muy nuevo y como les dije antes entró como anillo al dedo reemocionada con muchísimas expectativas y creo que se superaron porque había momentos como en un programa bastante largo de unos seis meses aproximadamente y aún no termina porque están esperando que le sigamos los resultados que aún no llegan fue bastante completo o sea aparte de de tener estas charlas informativas que les digo nos dieron la oportunidad de conectar con las líderes que ya estaban estudiando allá que sean nuestros mentores también invitaron a Consolors como Consolors de universidades de Estados Unidos de Dartmouth de Northeastern y de entre otras cosas que uno se quedaba como wow que más viene que otra sorpresa se tiene este programa porque cada vez se vienen más más cosas nuevas que ayudan y aportan un montón así que a pesar de yo también haber sido parte de otros programas de ayuda en el proceso de postulación el de Lala fue súper completo fue como no solamente apoyo sino acompañamiento personal como tal como que oye ¿estás bien? aparte de que ya me estés todo acá ya terminaste todo acá era como que ¿cómo se siente? ¿la están pasando bien? la idea es disfrutar del proceso a pesar de todas las cosas que tienes que terminar lo importante es que te sientas cómoda durante cada etapa que no te apresures que no se te venga enfrente del burnout del estrés que en un momento estaba sufriendo y estaba viviendo porque muy aparte de todo tengo proyectos sociales con varias personas me encanta hacer ciberactivismo y tenía varias programas presenciales a la par de todo lo que les estoy contando del proceso de postulación a Estados Unidos pues se sintió bastante cómodo fue bastante lindo y fue fue regenerador como dicen no fue para nada un boom de toda información sino fue progresivamente cada paso y se sintió súper lindo fue un acompañamiento bastante completo y bastante holístico Muchísimas gracias de hecho me le diste a la mente lo siguiente que te iba a preguntar era sobre tus expectativas si se cumplieron y lo contestaste a la perfección también en esa pregunta entonces súper bien y te iba a preguntar otra cosilla que es cómo fue tu experiencia participando primero en el Bcamp y luego a pasar del staff del ecosistema y todos estos trabajos ay yo estaba esperando esta pregunta yo hago esta pregunta ya porque miren se acaba de caer mi lámpara pero miren yo yo sí estaba esperando ya hace más de un año para poder postular a Lala tipo yo decía es mi momento porque yo conocía muchas personas que habían sido parte de Lala y me decían esto y que no te puedo decir qué pasa no te puedo decir qué actividades haces porque tienes que vivirla entonces yo siempre digo lo mismo cada vez que me preguntan dónde Lala una señal para que aplique exactamente entonces yo apliqué Lala y dije wow qué va a pasar ahora cada día era tan distinto con actividades tan chéveres tan bacanes había lloraderas bailes tantas frases de vulnerabilidad como yo digo yo llené como medio cuaderno de puras frases inspiradoras de todas las personas porque no solamente convives con personas de tu país a pesar de que hay mucha eh recepción y muchos postulantes de Perú también pude conocer a personas de Paraguay una de mis amigas más cercanas después de Lala es una mexicana Monse que que conecté muchísimo durante el campamento y algo y algo que recalco es que hay algo muy bonito dentro de los campamentos que se llaman familias son como un grupito de 5 personas del campamento en el que se reúnen después o antes del campamento para poder hablar para poder conversar conectar un poquito más cosa que yo no pude experimentar al 100% dentro de mi campamento pero dije luego tengo la oportunidad de ser coach es decir una guía alguien que aporte desde otra perspectiva del campamento tiempo después que fue como 3 meses después dije ok voy a ayudar a la parte de staff a poder hacer el campamento chévere y bajar básicamente me dieron la oportunidad de ser coach guía de New Relations hacer las fiestas hacer los momentos en los que la gente deja todo saca todo baila se ríe anochece se madruga de todo entonces aquí hice mi familia memorable de verdad experiencias que tal vez no había podido vivir por completo por uno u otro motivo las puede volver a vivir de otra forma súper lindo también muy potente muy vulnerable como coach que es una de las de los muchos errores que puedes tú cumplir dentro de un campamento después que eres un decamper después de haber pasado por el primer paso de un campamento virtual o por un campamento personal presencial es ser coach facilitador facilitador o gerenta que básicamente se encarga de crear el campamento más o menos cómo funcionan las cosas necesidades pero fue bastante lindo hoy en día tenemos pendiente un meet and greet para Perú así que si vienen muchas cosas o sea la información o las personas que conoces durante el campamento no se queda ahí sino que la relación se va transformando se va haciendo más chévere más fuerte hasta que al final de alguna u otra forma se pueden llegar a reunir en persona así que es súper lindo súper chévere se los recomiendo un montón si quieren ser guía si quieren ser coach y volver a tener esa experiencia de un campamento pero desde otra perspectiva desde tras mamalinas como yo lo digo 100% recomendado ser coach o gerente o facilitador lo que ustedes ustedes es que muchísimas gracias por contarnos estas experiencias tan inspiradoras ahora voy a ir con Renzo quien es la leyenda de este lugar que ha participado en staff en Big Camp equipos de admisiones Big Club programas de mentoría entre otras cosas entonces relacionado a tu trabajo quería preguntar por qué decidiste sumarte a trabajar al DALAN y qué te mantuvo en ese rol tanto tiempo bueno a ver Dani mencionó antes de que veía a Lala como un parque de diversiones yo lo veo más como como si fuera a veces esas burbujas de no esas ¿cómo se llaman? las cosas para hamster las roditas de hamster donde no permiten que se dañen algo así mi espacio seguro una burbuja donde todo lo que hacía dentro de Lala lo podía replicar fuera entonces el hecho de que Lala me ofrezca como un un espacio para poder en este caso pues viendo un poco el lado profesional este empezar en ese camino donde no estaba preparado tenía en ese entonces 17 años estaba como tratando de saber qué hacer en ese entonces quería estudiar farmacia creo en Japón algo así algo así estaba como mi visión lo que quería hacer y fue gracias a Lala que me di cuenta que quería estudiar algo relacionado con negocios y especializarme en algo que tenga que ver con tercer sector y algo que tenga que ver con finanzas o sea fue de un lado a otro lado y fue fue porque este trabajo justamente me ayudó a ver cómo yo podía ayudar qué habilidades yo tenía y cómo podía seguir avanzando me di cuenta de mis fortaleces y debilidades y también tomar nuevos retos por ejemplo gracias al trabajo fue que aprendí portugués bueno algo como para al menos entender a las personas y saludarlas porque hay un montón de personas de Brasil que ustedes van a conocer por seguro y también me ayudó a tomar otros retos como a a tomar mis mis tareas más poco tiempo organizarme mejor luego pues vino a la universidad entonces tenía como que separar mi tiempo mejor para trabajar y eso creo que me mantuvo por mucho tiempo inspirado en que todas las cosas que podía hacer dentro del ALA de una u otra manera podía utilizarlas fuera del ALA para ya sea ayudar a un amigo ayudar a mi comunidad ayudar a mi familia y así es creando poco a poco el área de impacto que quiero tener y creo que eso me mantuvo dentro de todas las actividades que he tenido es como quiero intentar eso porque sé que el ALA va a ser un espacio súper seguro va a ser un espacio donde así me equivoqué las personas me van a ayudar y luego poder sacarlo afuera afuera donde a veces eh no todas las personas son tan empáticas o no todas las personas están preparadas para tener este más flexibilidad frente a algunos asuntos entonces esa es una de las ventajas que tiene el ALA y que bueno en este caso como dije cuando empecé todo eso tenía 17 años estaba muy insegurado en muchas cosas ahora que ya tengo las cosas más claras eso eso ha sido solo gracias a esta organización he tenido más experiencias claro que me han ayudado con otras cosas pero pero eso fue lo que me motivó a Gerard por mucho tiempo y ahora estoy como listo para dar otros pasos tal vez afuera del ALA o tal vez dentro del ALA no sé futuro pero pero sé que siempre voy a volver aquí porque necesito ese tipo de espacios Muchísimas gracias Renzo para mí es un honor escucharte y saber también todas sus experiencias y ahora le doy la palabra a Dani quien va a dar un breve espacio de preguntas y respuestas gracias 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 por inspirarnos a todos a todas ustedes tres y a todos los alumnos y alumnas así son todas las conversaciones para que se emocionen tenemos cinco minutos de preguntas si alguien quiere las puede dejar en el chat o las puede poner en el botón de preguntas y respuestas o que también aparece como Q y a si tienen en inglés y estaremos respondiéndolas por acá aunque sé que ya habían respondido muchas que estaban en el chat también pero si alguien quiere aprovechar este último día del ALA puertas abiertas para dejarnos su pregunta es el momento de hacerlo ¿cómo puedo destacar en mi ensayo? eso es una muy buena pregunta lo hablábamos ayer y en general lo hablábamos alrededor de la aplicación entera porque la pregunta también puede ser ¿cómo destacar en mi aplicación? y sé que Renzo ha sido Admissions Officer ha estado si nos quieres complementar algo Renzo pero yo les diría lo que siempre les decimos si es una postulación genuina sean ustedes eh y no solo Renzo Dextre y Iván han aplicado al ALA pasaron saben cómo se ve relativamente una aplicación al ALA y mi mi consejo es sean genuinos sean genuinas LALA no está buscando o o no intenten impresionar LALA no está buscando que nos impresionen de cierta manera sino conocerles lo que son lo bueno y lo no tan bueno eh tanto para el ensayo como para el video como para cualquier cosa que tengan que que llenar no sé si alguno de los tres me quiera complementar con algún tipo en ese sentido eh sí con respecto al ensayo aunque Dextre también puede dar un comentario luego eh en realidad lo que los oficiales de misión revisan es más lo que dijo Daniel que tan genuino eres que tan sincero eres contigo mismo porque nosotros no estamos buscando perfiles perfectos estamos buscando personas que uno que tengan esa intención de de mejorar a su comunidad o tal vez de conocer más acerca de sí para que puedan mejorar su comunidad o que ya tienen una trayectoria y ver cómo pueden potenciar esas habilidades entonces la traten de impresionar al equipo ustedes saben lo que valen y todo lo que han hecho es muy valioso algo que tal vez es que van al office hours de a las a los horarios de oficina del equipo de misiones que creo que van a estar la próxima semana si no estoy mal eh es acerca de 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 que ustedes tengan esta experiencia de autoconocimiento a través de los ensayos o sea de que ustedes se pongan a pensar por todo lo que ustedes han pasado hasta este punto porque muchas veces no se ponen a pensar a reflexionar todas las buenas cosas y todas las malas cosas con las que están pasando con las que han pasado eh evaluarlas y apreciarlas eso es lo que más buscamos en los ensayos una reflexión sobre ustedes una evaluación sobre ustedes hay pequeños detalles que tal vez ustedes están ignorando en sus en sus vidas no sé desde pequeñas decisiones hasta pequeñas actitudes que realmente son muy importantes para ustedes o que tal vez ustedes piensen que no son muy importantes para nosotros pero un pequeño tip si es que es importante para ti es suficiente nosotros lo vamos a considerar importante a la hora de revisar tu aplicación y texte no sé si tienes algo terrible no en realidad justo iba a contar algo sobre los videos justo ayer estaba hablando con Iván acerca de cómo había hecho su video cuánto tiempo se había preparado y fue muy cool porque él me comentó que sí que yo estaba matando pensando cómo lo iba a hacer pero justo me fui a un parquecito y ahí lo grabé y todo chévere diciendo wow me hubiera encantado hacerlo de ese modo pero no no tenía de la más mínima idea de cómo contar mi historia como dice Renzo hacer ese proceso de introspección definitivamente me ayudó un montón pensar y hacer esa catarsis necesaria para poder encontrar eso que quería decir de mí en el video de hoy en el ensayo y al final salió algo súper random algo nada que ve como yo en ese momento estaba bien metida dentro de la música agarro una hoja y empecé a escribir todo lo que sentía todo lo que obviamente las preguntas de las anécdotas todo esto una vaina e hice una canción y empecé a tocar y pum lo mandé dije no soy la mejor editando soy muy mala en esto pero me gusta está bueno puede funcionar entonces la idea la verdad es que sean ustedes mismos pueden buscar una forma creativa o no de hacer su video en caso decían hacer su video que es súper lindo de verdad yo enamorada de hacer videos de hablar frente a la cámara y se los recomendamos también si es que tienen la posibilidad de grabar un video en lugar de un ensayo porque también tienen otras opciones para poder escribir dentro de la postulación y los videos es otra forma también de conocerlos de conocerlas de conocerles dónde están cómo se ven cómo se sienten es instinto se transmite mucho a través de las palabras sin embargo a través de no sé de tus tracciones tus emociones de tu cara se siente un montón entonces es otra forma de conectar contigo y también con los audition officers que van a estar chequeando todo pero nuevamente recalcamos lo que dice Renzo es sobre todo tú quién eres es una pregunta muy complicada es muy como que ¿quién soy? no sé ni siquiera qué quiero hacer en la vida pero ¿quién seré? eres todo eres las cosas buenas las cosas malas tal vez lo difícil lo chévere eres lo eres imperfecto en toda tu perfección es complicado pero es entendible es como bien indescriptible el proceso de postulación cada uno lo vive distinto y disfrutenlo disfrutenlo gracias ya estamos sobre la hora entonces rápidamente recuerden las fechas límites 8 de febrero eso es la próxima semana miércoles si no me falla la memoria último día para aplicar acampamentos presenciales 20 de febrero último día para aplicar acampamentos virtuales ustedes pueden elegir aplicar a presenciales virtuales o tener un plan digamos a una primera opción campamento presencial y una segunda opción campamento virtual o viceversa pero siempre que tengan como una opción un campamento presencial siempre que tengan como una opción un campamento presencial deben aplicar antes del próximo 8 de febrero si no van a aplicar a campamentos presenciales pueden hacerlo antes del 20 de febrero para que lo hagan como siempre recomendamos comiencen la aplicación no la dejen para última hora por favor se los pedimos de todo corazón porque es cuando la plataforma se cae cuando todo el mundo entra en pánico colapsa como el meme del del que está sentado en una silla con todo incendiándose a su alrededor diciendo todo está bien pero nada está bien porque la aplicación y la plataforma pueden fallar entonces háganlo antes de 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 que eso pase probablemente porque todo el mundo va a estar haciendo la última hora mucha gente eh así que háganlo eh para las preguntas que están llegando allá como si tiene algún costo si lo tiene vamos a estar mandando las grabaciones para que lo vean todo para no pasarnos mucho y extendernos ya de tiempo porque nos quedaríamos aquí hablando de más cosas para para recibir las las grabaciones pueden suscribirse al primer link que les mandamos en el mensaje que es uno que comienza con eepurl.com ahí es una lista hay una comunidad de aplicantes lo mismo en el grupo de whatsapp vamos a estar enviando tips estas grabaciones eh invitación a más eventos las horas de oficina comienzan a partir de mañana eh y van a estar hasta el último de aplicaciones que son espacios para resolver dudas muy puntuales eh todos esos recuerdos los vamos a estar mandando así que nada esperamos verles en la la ya como alumnos alumnas porque no tenerlas como embajadores en la próxima la la puertas abiertas en el próximo ciclo eh así que nada muchísimas gracias adiós adiós adiós